Rosa de Castilla Rosa de Castilla color me lo indican a llamar no haberte visto mi vida por no haberme enamorado Eres la flor más hermosa en mi vida Yo soy el pájaro fiel, mi amor Yo soy el pájaro fiel, mi amor Eres la flor más hermosa Eres la flor más hermosa Yo soy el pájaro fiel Yo soy el pájaro fiel Pero hay que ver una cosa mi vida Que si tienes pretendientes, mi amor Que si tienes pretendientes, mi amor Pero hay que ver una cosa Pero hay que ver una cosa Que si tienes pretendientes, mi amor Hay que andar muy abusados, mi vida Por si fuera algún valiente Yo soy el pájaro fiel, mi amor Y yo soy el pájaro fiel Y yo soy el pájaro fiel Y yo soy el pájaro fiel Gracias.